Con la firme convicción de abrir una conversación sobre el panorama actual del turismo, tendencias, competitividad y sustentabilidad, entre otros temas, Michoacán llegó al World Meeting Forum, importante plataforma de negocios que reúne a compradores y vendedores de la industria de reuniones en eventos presenciales y virtuales, el cual en su edición 2024 se realizó en el Caribe Mexicano. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Roberto Monroy, destacó la experiencia de Michoacán y Cancún como atractivos diferentes, además compartió las ventajas competitivas de nuestro Estado para el desarrollo de congresos y convenciones, así como el adecuado uso de inmuebles históricos. El titular de la política turística de la entidad también compartió con los presentes la buena coordinación que existe con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ejemplo de ello es la realización de la cuinchecua en la zona arqueológica de las Yácatas en Zinzunzan. Presentamos el destino de Michoacán ante líderes del segmento de turismo de reuniones en México y América Latina. Esto representa una gran oportunidad para que los congresos y convenciones puedan llevarse a cabo en los distintos recintos que ofrece el Estado y poder mostrar al mundo por qué Michoacán es el alma de México, destacó Roberto Monroy.